Hola, hola gente, estoy aquí en la plataforma Redbo Había olvidado retirar y estaba revisando mi cuenta y he ganado 10.70 Obviamente era el 107% en 24 horas ¿Qué quiere decir eso? Que si usted mete 100 dólares se va a ganar 107 Ok, no es que se va a ganar 100 dólares o 107 más, no Se va a ganar el 107 en 24 horas O sea, lo que invirtió más, el porcentaje este de diferencia Entonces yo invertí 10 dólares, me gané esto Tengo esto para retirar Vamos a ver qué pasa También de referidos, él también tiene la forma de referir a la gente de la plataforma Bien, damos retirar, escogemos Aquí está 10.7 y tengo .7 en Bitcoin Pero como lo mínimo, ¿verdad? Hay mínimos Entonces yo voy a esperar a ver si sube y si no le puedo invertir unos 10 dólares Voy a retirar para ver si la plataforma está pagando Recuerden que toda inversión es un riesgo y debemos asumirla con responsabilidad Ya había registrado yo aquí Ah, bueno, no Es muy sencillo Le damos aquí No establecido Y buscamos dónde está la cuenta de Litecoin Aquí está Y pegamos nuestra dirección Ok En Litecoin Le damos guardar Y listo, quedó guardada Ok Esta es mi dirección Aquí Obviamente Coinbase me la está cambiando Pero verificamos tal vez que sea la misma No me la haya cambiado Si es la misma Muy sencillo MFDZ Ok Listo Nos venimos otra vez Minimizamos Le damos retirar Seleccionamos Litecoin Puedo retirar en Bitcoin Pero recuerden que Hay un mínimo Entonces yo prefiero esperar a ver 10.7 10.7 10.7 Solicitud Revisamos Cuenta 10.7 No cobra ninguna tarifa Le damos confirmar Y Listo Solicitud de retiro Se ha guardado correctamente Ahora lo que procede Es esperar A que me llegue el pago Esta plataforma Igual todas son de alto riesgo Debemos invertir con cautela Voy a esperar A ver si llega Total ganado Saldo en la cuenta A ver Me lo rebajo Eso es importante Que me lo rebaje Aquí está mi enlace De referencia De referido Lo voy a copiar Y esperamos Tengo 78 Cuando me llegue Lo voy a juntar A este mismo video Esperamos que cargue Estoy haciendo el video Sin edición Y sin cortar Vamos a ver Que pasa Ok No he recibido nada Todavía En cuanto me llegue Yo se los haré saber Vamos a hacer una pausa Aquí En el video Mientras esperamos Que llegue el pago A ver cuánto tarda en llegar Son las 15 con 20 Vamos a esperar A ver Hola, hola gente No les había mostrado No les había juntado El video De el pago Se me olvidó Este Estoy terminando de hacer Y aquí está Fue el 22 de diciembre Ayer A las 19 con 16 O sea 7 de la noche Me llegó el pago Ahora estaba revisando Y por aquí tengo Un dólar con 19 Voy a intentar retirarlo A ver Qué pasa Ahí Recuerden que toda inversión Es un riesgo Debemos asumirla Con responsabilidad Vamos a ver Si tengo más de Ok No Es muy poco Recuerden que En preguntas frecuentes Dicen cuánto es la cantidad mínima Para retirar Y lo voy a dejar ahí Vamos a esperar A que llegue por lo menos A un dólar Y lo reinvertimos O lo retiramos Les quería mostrar Nada más Que sí me había llegado De estas plataformas Yo invertí 10 dólares Y en 24 horas Se gana 1.7 Si hubieran sido 100 dólares Me gano 7 dólares En un día Bueno Son de alto riesgo Y no debemos invertir dinero Que no estamos dispuestos A arriesgar Criptoinversiones En Telegram Así me pueden buscar Ahí voy a dejar Mi enlace De referido De estas y otras plataformas Que también me están pagando Y no debemos invertir 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 Y no debemos invertir